Bueno, pues seguimos nuestro camino de Santiago. Hoy nos toca andar el camino visto desde arriba, desde las nubes casi. Estamos en la parte de Lancia, en el ayuntamiento de Villasabariego. Estamos viendo la nueva autovía, estamos viendo unos campos inmensos y estamos viendo las ruinas romanas de la legio séptima Gémina. Bueno, empezamos un nuevo programa y estamos esperando que llegue la alcaldesa que nos va a guiar de la mano por todo el municipio de Villasabariego y a conocer un poquito mejor lo que los peregrinos conocen cuando llegan a León. Aquí estamos ya con Ester García, García Reguera, que en Las Madres también existe. Muchas veces nos olvidamos, ¿eh? Bueno, algunas veces nos olvidamos del padre. Del padre, sí, nos saltamos al apellido así. Al apellido un poco... Diferente. Correcto. Bueno, estamos diciendo al espectador que qué vistas tenéis aquí. Impresionantes. Bueno, pues es un poco una parte desconocida, a lo mejor, del ayuntamiento, pero que desde aquí tenemos, vemos casi todo el ayuntamiento. Tenemos el puente Villarente. Yo les comentaba que tenemos, desde aquí vemos los tres ríos del ayuntamiento. El moro y el porma ahí. El moro que es un poco el desconocido del ayuntamiento. Sí, el más desconocido. Sí, porque es chiquitito. Sí, sí. Bueno, alguna gente dirá que como que chiquitito, pero bueno, es más chiquitito. Sí, que existe. Y el esla que el astura el río del otro lado. Bueno, tenemos, desde aquí vemos, aparte de nuestro ayuntamiento, vemos ayuntamientos vecinos. Tenemos aquí el yacimiento arqueológico de Lancia, que bueno, parece que empieza a moverse. Sí, de hecho, la caseta esa que estaba quemada ya no está. Eso es el primer paso de muchas más cosas. Entendemos que aquí hay mucho potencial y vamos a darle un meneo. Pero aparte de eso, bueno, pues nuestro ayuntamiento tiene 11 pueblos. Bueno, ya está bien. Tenemos por aquel lado, La Vega, Valle, Villa Falé, Villa Contilde, Villiguer. Arriba, Villa Sabariego, que nos queda, bueno, pues justo a continuación. Y luego por el otro lado, Villa Fañe y Palazuelo, que es el río Moro pasa por Palazuelo. Sí, fíjate. Y luego en la ribera del Porma continúa Villa Vúrbula, Villimer y Villarente. Villarente. Que, bueno, tienes un soto estupendo que también esperamos recuperarlo y que vuelva a ser aquel soto de cuando yo era pequeña que se llenaba de gente. Que se disfrutaba. Sí, porque estamos a 15 minutos de León. Exactamente. Yo me recuerdo también del soto ese. Tenemos unas vistas estupendas, tenemos un aire limpio y estupendo, tenemos la tranquilidad de poder dejar a los niños un poco sueltos. Sí, y sin preocupación. Sin preocupaciones. Entonces, bueno, yo creo que es un destino que desde León queda muy a mano. Sí, la Legión Séptima eligió este sitio en su día por algo de ahí. Y antes de la Legión Séptima ya había gente aquí. Ya había, sí, sí, establecido aquí. Que los antiguos eran muy listos. Sí, sí, sí. Colocaban en sitios buenos. Tenemos todo eso que la autovía ha cubierto y ha dejado ahí preparado para un futuro cuando la parte económica funcione. Sí, todo esto ya sabemos todos que es dinero y mucho dinero. Pero ahí hay un proyecto enterrado, bueno, enterrado, oculto. Oculto. Pero que está latente, por llamarlo de alguna forma. Y bueno, yo entiendo que lo han cubierto con todas las medidas de seguridad que la cosa requiere para cuando haya mucho, pero es mucho dinero. Entonces entendemos que, bueno, que vamos a recuperar lo que vamos a ir por partes. Estás hablando de 15 o 20 minutos de León. ¿Aquí podemos decir que es un buen lugar para buscar una posible residencia? Yo creo que sí. Sí, tenemos que darle otra vuelta al tema de las comunicaciones porque a 15 minutos de León es verdad que no tenemos demasiados autobuses que nos faciliten el ir y venir. Pero bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. Si conseguimos que más gente viva aquí, podremos dar más autobuses y facilitar eso. Mientras tanto, el llegar en coche particular no hay ningún problema. Es muy fácil y la autovía, pues yo creo que nos ha facilitado mucho el acceso a León. Entonces, bueno, cuando yo te he llamado que estaba en León hace 20 minutos. Ha sido un momento. No tenemos ninguna excusa para no venir a verlo. Aunque solo sea venir un momento a ver, están ahí las vistas de Lancia y están las vistas magníficas de aquí. El que no quiera ver ruinas, aquí ve un campo perfecto. Vamos a conocer un poquito más el pueblo. Ya hemos visto esto que no lo podemos perder. Vamos a conocer ahora ya el pueblo. Correcto. El pueblo llano. Muy bien. Bueno, pues estos son los responsables de todo esto que estamos viendo, que es solamente una pequeña muestra. Mabel, Arturo, son los dos artistas que están aquí dando el callo. Va a hacer dos años y medio, tres años. Va a hacer tres años ya. Muy duro ha sido el comienzo, pero muy duro ha sido estos ocho meses que el puente se ha tenido ahí parados. Ha sido, vamos, un sufrimiento total. Porque además es que rodeabas a lo tonto para llegar al otro lado del río. Claro. El puente ya está ahí perfectamente funcionando. Esto está que no ha parado nunca. Oye, las pizzas que siempre las mencionamos, las hamburguesas, que esto es una locura de producto. Sí, pese a un poco las interferencias que hemos tenido, nosotros nos hemos mantenido. Ha seguido viniendo gente, hemos sacado el producto y por las tardes se habla mucho de las hamburguesas, ya lo sabes tú. Y bueno, como podéis ver en la mesa, pues platos variados tenemos todos los días y a vender y a vender. Aquí tenemos varias cosas que mencionar. Importante, menú del peregrino, el queso igual todos los días. Luego hay un menú diario de lunes a viernes y luego un menú especial los fines de semana. Sí, el menú diario es muy baratín, de 10 euros. Entran los postres caseros, tres primeros, tres segundos. Mira, el de hoy es espagueti, calvazos con callos y crema de calabacín, de primeros. Y de segundo tienes pollo asado, dorada al horno y manitas de cerdo. Qué rico, sí señor. Y luego de postre, pues hoy hay mousse de limón, tarta de queso y tarta de tres chocolates y flan de la abuela. Y luego tenemos otra cosa muy interesante que es un buen embutido. Muy bueno. Sí, de los amigos de Mansilla de las Mulas, de Embutido San Juan. Bueno, es que si Arturo no dice de dónde viene el embutido. Pues sí, hay que decirlo porque es que merece la pena ir hasta allí porque para mí es de los mejores que puede haber en Neu. Un buen pulpo. Un buen pulpo que además cuidamos mucho que sea de pata gorda y bueno, pues eso que veis ahí es una ración. Luego lo probáis, a ver qué tal os parece. Pues también se lo pierde usted. Y sí, suele gustar, el pulpo está bien también y bueno. Pero yo también decía que hay otra cosa muy especial. Los fines de semana me comentaba Arturo antes que tenéis unos arroces impresionantes. Ah, esa es, estamos siguiendo los pasos de mi madre que le salía el arroz que te mueres y ya casi no lo igualamos, pero casi ya lo estamos igualando. Igualando y hacemos pues un domingo paella, otro domingo arroz con bogavante, depende de lo que, según me pille el día. Todos estos productos, todo lo que estamos viendo aquí, pero supongo que los arroces sobre todo para llevar muchísimos pedidos. Sí, familias también de la zona que nos conocen pues se llevan las paelleras enteras. Claro. Oye, pues para una buena familia, una comida de domingo, no te preocupas de cocinar, lo encargas, te lo llevas y... ¿Cuándo tenemos que hacer el encargo? ¿Con un par de días o eso? Claro, más o menos, oye, que haya tiempo de muchas cosas, compramos productos frescos para hacerlas ese domingo, entonces, avisar con 24-48 horas está bien. Estupendo. Y luego que también le estaba comentando con Arturo, digo, oye, este es un punto de referencia impresionante para los moteros, los moteros que todo el verano están por ahí, pero es que ahora llega el otoño y las rutas en moto, este es un sitio importantísimo de referencia, donde se puede aparcar, donde se puede tomar el desayuno, o la merienda o la cerveza ahí a reposar, esto aquí los moteros hay que llamarlos. Se puede hacer ruido porque no molesta a los vecinos, estamos muy aislados, entonces no hay vecinos que se quejen, la verdad. Bueno, aquí veo que nos habéis sacado unos vinos muy interesantes, este de Bodegas Peláez, el primero, hay que mirar un poquito por la tierra, y luego, bueno, pues un buen Rioja, un Luis Cañas, un clásico ya, que es el Rivera de la Planta, y un Rueda, que hay que tener siempre un Rueda, pues un buen mantel blanco que siempre está buenísimo. Y ya les he estado diciendo que esto, yo creo que las hamburguesas y las pizzas ya las conocían, el menú del día impresionante y a un precio fabuloso, y la atención, la mejor. Casa Blanca yo creo que... Lo intentamos. Villasavariego me habías dicho que tenía 11 pueblos, pero ¿a qué se dedica la gente de Villasavariego? Bueno, pues tradicionalmente la gente era agricultor y ganaderos. Ahora, tal y como están las cosas, pues agricultores nos quedan pocos y ganaderos muy pocos, pero bueno, todavía nos queda alguno que los pobres, bueno, están luchando ahí por mantenerse. Bueno, desde ese alto de Lancia hemos visto que hay campos. Se ve alguna nave, sí, hay campos, si hay alguna nave, sí, sí. Pero bueno, sabemos cómo está el tema, habrá que echarles una mano a ver si les mantenemos ahí. Y luego, pues hay gente que lo comentabas antes de dormitorio, de vivimos en el pueblo, pero trabajamos en León, estamos a 20 minutos, un cuarto de hora a 20 minutos. Y la calidad de vida que tienes en un pueblo, que te despierten los perros, los gatos o los pájaros, en el camión de reparto, tal, pues bueno, el que los niños salten sueltos por la calle, que todavía andan sueltos por la calle, todavía hay que entrar en los pueblos diciendo, cuidado, vete despacio, que te puedes salir de una bicicleta y de cualquier rincón. Y detrás del balón suele venir el niño, entonces hay que, eso todavía lo tenemos en estos pueblos, a 20 minutos de León. A 20 minutos, pueblos que además tienen todas las comodidades que podamos necesitar. ¿Tenéis hasta internet? ¿No el internet que queréis? Bueno, tenemos internet en algunos sitios, esa es un poco una asignatura, un poco, estamos ahí un poco en precario. En vez de que tenemos que tener de la oreja a la diputación. A ver si diputación nos echa una mano, porque el tener 11 pueblos, tampoco tenemos una población, porque el problema es que si tuviéramos 11 pueblos con 2.000 habitantes cada pueblo, pues ya está resolucionado. Pero es como antes decías, es un círculo vicioso, si no tenemos población, pero si tenemos población empezamos a necesitar recursos. Efectivamente, entonces para asentar esa población, para que esa gente, pues los niños que van al colegio, ahora no nos podemos engañar, los deberes los hacen por, necesitan acceso a internet para hacer los deberes. Los padres tienen que consultar y ponerse de acuerdo. Efectivamente, las notas ya te las cuelgan en la página, entonces, bueno, es una reivindicación que tenemos ahí con diputación. Bueno, ahora estamos en el aula de cultura de Ayuntamiento Arqueológica de Lancia, donde tenemos aquí una maqueta de todo lo que fue el asentamiento de la región. De la parte de, cuando hicieron la autovía que salió toda la parte de sublancia y demás, esto es anterior a la autovía. Entonces, es la parte de arriba, lo que está empezado a excavar ahora. Y es un poquito de lo que dicen los expertos que hay ahí. De todo lo que hay ahí, de verdad. De todo lo que hay ahí, que dicen que hay ahí. Bueno, este habla está en el Ayuntamiento, en Villasabariego. Sí, en la parte de abajo del Ayuntamiento, con lo cual es visitable en cualquier horario de Ayuntamiento. Sí, en el Ayuntamiento de lunes a viernes por la mañana, siempre hay gente arriba que te deja la llave y te abre. Y luego, si sabes que vas a venir y que sois ocho, diez, cuatro. O un colegio. Un colegio o una asociación, pues siempre, si nos llamas al Ayuntamiento y nos dices que vas a venir, pues preparamos la visita e intentamos que alguien pueda venir y explicarte que siempre parece que... Sí, hombre, nos llevan de la mano. Siempre cuando alguien te explica veis más cosas que tú solo aquí viendo. Un poquito de lo que salió de Lancia, hay mucho en el ILC, pero aquí tenemos una muestra de cosas que... Hay restos de cerámica, restos de conducciones de agua. Si luego dijéramos que otras cosas podemos venir a visitar en plan cultural, yo creo que en lo que es Castilla y León no pueden faltar iglesias. La iglesia de Villasabariego es... La iglesia de Villasabariego es enorme para lo que es... La población. La población actual, entonces entendemos que es que antes había más gente. Sí, sí. Supongo. Entonces, la verdad que es una iglesia, es casi una catedral. Sí, es un punto de referencia. Pero si antes te he dicho que tenemos once pueblos, tenemos once iglesias. Once iglesias como mínimo. Y cada una tiene su cosita, su encanto, su... Bueno. Vamos a ver el pueblo, la tranquilidad, las zonas deportivas. Vamos a conocer las zonas deportivas. Perfecto, pues. Vamos para allá. Pedazo de campo fútbol, ¿eh? Pues sí, estamos dándole ahí una vuelta, hay unas obras pendientes para ponerle unos vestuarios. Bueno, el campo de fútbol es aquello que se ve de allí, de fondo. Esto es la parte de entrenamiento. Es la parte de entrenamiento, de aparcamiento. Es importante tener aparcamiento antes de ir a los sitios. Por supuesto, por supuesto. Y, bueno, hay más campos en el ayuntamiento. El que mejor está es este, pero bueno, tenemos... Hay campo de fútbol en Valle de Mansilla, que está un poco precario, pero bueno, habrá que mirar qué hacemos con él. En Villafalé, este fin de semana, que fueron las fiestas... Qué bueno. Bueno, jugaron un partido, creo que no se lesionó a nadie, que al final a estas edades es importante. Por supuesto que sí. Y, bueno, casi la mayor parte de los pueblos, cuando consiguen encontrar gente para hacer un partido, tienen un prado para jugar. Has dicho que hace unos días ha habido una fiesta, pero este fin de semana tenemos algo muy importante. El Cristo en el Puente Villalente. En Puente Villalente, con pendones y con todo. El domingo, con desfile de pendones y todas las cosas. Si no tenéis nada que hacer el domingo por la mañana... Y aunque haya algo que hacer, hay que venir al Puente Villalente. Lo dejáis para por la tarde y por la mañana venís a ver los pendones en el Puente Villalente. Va a pasar un día inmenso, vamos a esperar que haga buen tiempo. Yo creo que lo tienen encargado. Ahora a ver si les hacen caso. A las mojas clarisas hay que llevar a los huevos. Sí, no sé si se las han llevado o bueno. Pasa ese domingo, pasa San Frirán, el día 8 también hay una fiesta. Bueno, tenemos, se celebra el domingo que tenemos, el sábado es el 5 en la Virgen del Camino y el 6 es la fiesta en Villa Sabariego, también con pendones de la cofradía que tienen en Villa Sabariego. Estos pueblos casi todos tienen su cofradía desde hace un millón de años y bueno, se van manteniendo y son las que organizan las cofradías, al final un poquito, son las que organizan la fiesta de misa y mesa. Sí, sí, sí. Está la fiesta de por la noche y la fiesta de misa y mesa. Y luego bueno, aquí también tenemos el Corro de Lucha. Ah, también hay un Corro de Lucha. Sí, que bueno, el Corro de Villafañe tiene su... Villa Sabariego y Villafañe siempre han tenido mucha zona. En casi todos los pueblos tenemos algún luchador histórico con renombre. Y el Corro de Villafañe se sigue haciendo para el Carmen en julio. Se hace el Corro con el apoyo de Diputación, del Ayuntamiento, de la Junta Vecinal que se deja ahí. Qué bueno, qué bueno. Se hace su esfuerzo para mantenerlo y ahí estamos. Bueno, pues la verdad es que es un lujo venir y decir, oye, salgo unos muy pocos kilómetros de León y estoy... En unos minutos estoy escuchando los pájaros. En otro momento, en otro sitio, en otro paraíso. Señores, vamos a continuar nuestra visita por toda esta zona. Estamos en Puente Villarente y queremos comer. Entonces, si queremos comer, ¿dónde estamos? En la montaña. Es un sitio que no tiene ninguna pérdida. Justo en el centro del Puente Villarente, buen aparcamiento. Loli al frente desde hace ya un par de años, ¿no? Sí. Y aquí trabajando, trabajando con esto. Yo llego aquí y digo, voy a ver qué es lo que hoy hay de comida y no me han dejado ni preguntar. Me has puesto una exposición aquí inmensa, inmensa. Pero aquí trabajáis desde muy temprano, ¿no? A las seis y media, a las siete de la mañana ya estáis funcionando. Bueno, a las cinco y media ya hay gente en la cocina. Ya estoy yo para preparar, pues, tortillas, torrijas. Sí. Para que cuando la puerta se abre... Efectivamente, para los desayunos. Sí. La gente sabe que estáis y la gente viene aquí a primera hora y ya estáis preparados para los desayunos. Sí, además es que abrimos a las seis y media todos los días de la semana. O sea, da lo mismo, de lunes a domingo, aquí estamos. Para cazadores, para pescadores, para gente que va a trabajar, porque hay gente que va a Mansilla, va a otros pueblos. Claro. Y bueno, pues... Y luego tenemos todos los días hay un menú diario, un menú diario súper económico, pero contundente. Sí. Un menú ligeramente diferente los sábados y un menú ya súper especial los domingos. Sí. ¿Estos serían cosas, por ejemplo, de un domingo? Sí, sí, sí. Este domingo, por ejemplo, hemos estado dando la cecina extra con queso, la ensalada con bacalao confitado, la crema de pueros, la bisisua. Sí. Después hemos estado dando también de segundo... El rabo. El rabo de vaca. Sí, tiene una pinta magnífica. El hechazo asado. Riquísimo. La carrillera, el pulpo en Tempura. El pulpo. Fíjense, el pulpo en Tempura, que es el único sitio donde lo he visto, porque ya me lo habéis enseñado la otra ocasión que vinimos. Y la verdad que es espectacular. Sí, tiene mucho éxito, la verdad, porque, hombre, la gente sigue pidiendo a la gallega. Sí, pero bueno, esto es una forma diferente. Y por supuesto que se hace, pero bueno, siempre intentas innovar un poco para eso. Luego, yo preguntaba antes, digo, ¿algo que no se pueda uno marchar de aquí sin probar? Y me han dicho, el hechazo asado hay que probarlo. Hay que probarlo, hay que probarlo. Pero luego, yo he visto también que tenéis ahí unas mollejitas muy ricas. Las mollejas, callos también tenemos. Los callos, importante. Es todo elaboración propia, no los postres. Y luego los postres, claro. Porque aquí tenemos un par de tartas. ¿Qué tartas tenemos aquí, por ejemplo? Pues mira, ahí tienes la tarta de tres chocolates, la tarta de queso, el soufflé de melocotón, el mousse de café. Todo es, además, somos tres en la cocina y cada una tiene su especialidad. Aquí no es cosa de uno solo. Es estupendo. Oye, yo veo que aquí nos recomiendas siempre unos buenos vinos. Palomares. León tiene que estar a la cabeza siempre y en la montaña, pues, bueno, tenéis muy cuidado. El vino de Palomares y luego, bueno, pues el que quiera otro tipo de vino. Siempre tenemos un vino para... Ribera, un Rioja, por supuesto. Pero de todas formas, para los que venimos un poco con prisa, queremos solamente picar de una forma un poquito más informal. Aquí tenemos un montón de cosas. Tenemos una tabla enorme de bocadillos fríos y calientes. Sí, sí. Tenemos una tabla de raciones, de todo tipo de raciones, porque lo que tú comentabas, desde unos callos fenómenos a unos calamares. A un carpaccio. Un carpaccio, carne guisada, bueno, chuletillas de lechazo que podemos pedir en ración, no podemos, no hace falta sentarse ahí en plan formal, de plan informal, a picotear lo que queramos. Tenemos todas las herramientas para venir a disfrutar aquí de un buen desayuno, de una buena comida, un vino o lo que mejor nos parezca. Buen aparcamiento y a disfrutar. Bueno, Esther, nos ha encantado este recorrido por tu tierra. Encantada de recibiros. Ustedes tienen que venir aquí, disfrutar de tu municipio, de los once pueblos, de Lancia, de las vistas que hay desde arriba. De nuestras zonas de esparcimiento, nuestras zonas deportivas. Y, bueno, aquí os esperamos a todos para pasar una tarde, entiendo que hoy es una tarde agradable. Por supuesto que sí. Dejamos a Esther García Reguera con tu trabajo de todos los días y nosotros continuamos este camino. Bueno, pues hacemos un alto en el camino, en nuestro camino de Santiago, en nuestro camino de Envillas a Variego y nos venimos hasta León, hasta la Diputación Provincial. Estamos con Matías Llorente. Matías Llorente, que te ha tocado en esta legislatura, pues, ostentar ser el vicepresidente de esta institución. Pero a lo que venimos es hablar de agroalimentación, venimos a hablar de los productos de León. Y estamos a un mes de la celebración de esa gran feria del producto de León. ¿Cómo se presenta este año esta feria? Bueno, pues, mira, esta feria se presenta concretamente con una exposición que tenemos muchos más solicitantes que ahora mismo capacidad para poder albergar a todos ellos. Estamos viendo con la empresa jodicataria a ver si de los 15 que haya mayores de los 70 y tantos que han pedido, cómo les podemos ubicar. Si no, pues, tendríamos que decir a los últimos que se han inscrito que sería totalmente imposible poder participar en esta feria de productos de León agroalimentaria. Es el gran muestrario, es el atractivo más importante y también es el atractivo para el mismo, no feriante, sino empresa que quiere presentar sus productos. Esto se hizo el año pasado por primera vez en el Palacio de Congresos. Este año volvemos al Palacio de Congresos. Sí, yo creo que es el lugar ideal, ¿no? Aparte que lo veníamos haciendo en la Plaza Toros, teníamos una capacidad muy pequeña. Aquí podemos aumentar en bastantes estan y también este año está contratado y se va a desarrollar en el Palacio, concretamente, exposiciones de aquí de León. Y yo creo que, además, es un lugar muy bueno porque tiene un aparcamiento muy grande, tiene espacio y yo creo que es moderno y es el lugar ideal de exposición, concretamente, para los productos de León. Además, debe tener también una serie de salas muy preparadas y muy dispuestas para todo. ¿Fechas exactas de celebración? ¿Siempre coincide entre San Froilán y el Pilar? Sí, siempre lo hacemos el puente del Pilar. Es decir, creo que son unas fechas muy buenas, aparte de que ya, diríamos, ha acabado la recolección de la mayoría de los productos, ya está hecha la mayoría también de las transformaciones. Y es la fecha idónea. Coge un puente donde la gente de fuera también puede visitar concretamente los productos y siempre lo hacemos para que coincida concretamente el puente del Pilar. Eso es lo referente a lo próximo que tenemos aquí, pero yo creo que tienes a tus espaldas muchas más cosas que este proyecto. Vamos a ver, lo de la feria de promoción de productos de León es, diríamos, una promoción de productos agroalimentarios. Lo que pasa es que nosotros tenemos que empezar a diferenciar algunas cuestiones. Y, por ejemplo, lo que son realmente productos de León, tenemos ahora mismo una riqueza muy grande en productos artesanales. Es decir, en los últimos años se ha conseguido que agricultores y ganaderos transformen sus propios productos y, sobre todo, el avance más grande se ha hecho en los temas lácteos. Tenemos ya varias empresas que transforman la leche de sus ovejas o de sus vacas en quesos, yogures y demás. Eso necesita una promoción importante. Y luego también la gente nueva que se incorpora. Es decir, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es promocionar esos productos de innovadores, de emprendedores que vienen al sector para empezar algo. Y también, en estos momentos, hay un avance muy, muy importante, muchísima gente con el tema de la miel. El tema de la miel está teniendo una importancia en la alimentación muy grande. Tenemos un problema muy serio con toda la miel falsificada que diríamos que le meten sirope y otras cuestiones que viene principalmente de China. Y tenemos una riqueza muy importante. Entonces, lo que se pretende es diferenciar lo que es la industria agroalimentaria de los productos que nacen en la tierra y en la ganadería de León y se transforman en León. Por ejemplo, nosotros en el tema de las alubias hay una riqueza inmensa. Pero, claro, León solamente tiene 4.500 hectáreas de alubias. Eso no es nada para lo que se está envasando diariamente aquí. Y lo que pretendemos un poco es que se empiecen a consumir productos de cercanía. Es decir, ahora se nos llena la boca a todos de las emisiones de CO2, de la emisión de gases invernadero. Y yo siempre digo, si tenemos posibilidad en la provincia de León de producir ciertos productos que están en las IGP y en las denominaciones de origen, ¿por qué les tenemos que traer del Canadá, de Turquía o de Argentina? Entonces, ese es un poco el reto que diríamos, teníamos aquí. ¿Por qué? Porque León tiene una riqueza sobre todo porque tiene agua, porque tiene posibilidades de producir un montón de productos y no podemos tener un monocultivo como es solamente el maíz. Ese quería desarrollarlo un poco. ¿Por qué? Porque el origen de productos de León fue productos producidos en nuestra tierra y transformados y se ha convertido en la promoción de una agroindustria, que también es importante, pero no es, diríamos, el principio de lo que surgió, todo lo que fueron productos de León. Bueno, pues yo me quedo encantado con estas palabras de Matías Llorente, vicepresidente de la Diputación, porque son unas palabras esperanzadoras para un futuro de la provincia. Pues con mucha ilusión seguimos y vendremos otra vez a verte para que nos cuentes más cosas. Cuando quieras. Este despacho está abierto a todo el mundo que lo necesite. Señores, aquí continuamos con Matías Llorente.